Un saludo a todos amiguitos de RT Andame con la mano para que se prenda Cool, fútbol, andame con todo lo que te gusta Dice Feridardoqui People, people, tenemos hoy variedad de cositas Hoy me dio por buscar en Youtube Mentalidad Cristiano Y la cantidad de videos que hay con eso Brother, me quedé asombrado La cantidad de videos que hay con las palabras Mentalidad Cristiano Y aparte de eso tenemos el Madrid que ganó también Lo tenemos en el segundo canal para que lo vean Tenemos también Daticos del Bichadoggi No sé por qué esta cosa suena Daticos del Bichadoggi y cuando va a empezar a jugar de nuevo Ya el Bichadoggi Tenemos Cristiano Arabe allá en Dubái Tranquilamente con su Con cenando, en restaurante lo han cogido imágenes Y Tenemos el Donkey, el burro de Jamie Carragher Que es retratado por todo Es que es increíble, este tipo es anormal completo Así que vamos allá con el Swamp Fens Swamp Fens Bueno mi gente Hablando de esta historia de mentalidad Fíjate la mentalidad del bicho que todavía Está vigente Después que es lo más grande de la historia Y que no ponen nunca por encima Siempre lo ponen por encima de Cristiano La mayoría de pelagatos estos Pelagatos tontos Esto como Mardini y esto Mira Pelé A los 37 años estaba retirado Maragona a los 37 años retirado Ronaldo Nazario Que hoy estaba con Spitz Vamos a hablar también de eso En el momento que Que Spitz le dijo que Messi era un chiquitico 35 retirado Zidane a los 34 retirado Messi con un gol en la MLS A los 36 Y después está el loco este Con 38 que va para 39 Y 54 goles de 2023 Siendo el más loco La mentalidad de este tipo Salir del 2022 que hizo Que ningún jugador de fútbol en la historia Tiene esto en la cabeza Este es el número uno en esto Yo puse aquí Cristiano mentalidad Y miren cuántos canales sale Mentalidad alfa Es que no son canales de fútbol Es que son canales de mentalidad Que eh Hablan de esto Por ejemplo tú pones El primer video ahí Alfa A medida Pone el primer video Y te sale un tipo Que habla de psicología De cualquier cosa De lo que te esté hablando Por ejemplo aquí está hablando Habla de esto Habla de este El intro Y es un canal de solo mentalidad No es de fútbol Se llama el canal mentalidad alfa Ese es un video Después tú vas al otro Que se llama Elon Lenz Es otro tipo Que no tiene nada que ver con fútbol Y también te habla De Cristiano Ronaldo Y sus cinco lecciones de vida Mírenlo aquí Miren el chamaco aquí Te ponen Un niño Un niño que tenía un sueño Que no iba a negociar Por nada del mundo Son chamacos que A ver tú entras al canal De esta gente Tú entras al canal De esta gente Habla, mira Está hablando de mentalidad Cristiano Disciplina Pone un poquito de Messi Ahí Mi análisis Años de nos mudamos Hablan cosas random Todo, todo Echa para atrás Echa para atrás Que hay un canal Que si yo me di cuenta Que estará mentalidad Cristiano Este, este Adrián Loite Liderazgo Son gente, brother Que te están hablando De bicho No solo por lo futbolístico Sino también Por la mentalidad De este tipo Que es bestial Y son gente Que tiene su canal De YouTube Que hablan Increíble Para mí eso Que hablan Sobre la psicología La historia La fuerza Tus metas Objetivos El silencio El secreto Gente que habla De estas cosas Superación Que mucha gente Le gusta Entiende mi contenido En TikTok Nada de Cristiano El único Que enlaza Que enlaza Con este tipo Es que Cristiano Es mucho más grande Que allá va De deporte Lo mismo pasa por aquí Con Piensen grande Que es otro Canal más Que estaba también Con Cristiano En mensaje Cristiano Ronaldo Que te dejará Sin palabras Cristiano Ronaldo En español Son cosas que Brother Pon Cristiano mentalidad Y te vas a dar cuenta Que es esto Otro mundo Pero es parte De la vida Lo agradezco Estás traduciendo Cristiano en español Y todo Es una locura Lo puedes buscar En inglés En español El poder de la mentalidad Esto es Fútbol flow Ese es otro tipo Piensen grande Es otro Mentalidad y éxito Este es un carácter Que se llama mentalidad y éxito Dice Análisis y mentalidad Cristiano Ronaldo Cinco tips De mentalidad Seis mil suscriptores Por aquí abajo Análisis y mentalidad Lo mismo Motivación y futbolista Ahí viene que ir con fútbol El video de Adito Vardé Que sale aquí Dentro de la mentalidad Que lo subió hace poquito Cinco datos oficiales Que demuestra Que Cristiano Ronaldo Es el mejor del mundo Vamos a ver lo que dice Nuestro querido Adito Vardé Que va a dar los cinco datos oficiales Porque Cristiano Ronaldo Es el mejor del fucking world Por eso que hoy Es el mejor del mundo Es que La mentalidad es una de las cosas Por eso que Cristiano una vez dijo Que es la mejor virtuosa Preguntó Pedro Y dijo la mente Aquí vemos el video de Adito Que pone sus datos Vamos a ver los datos que pone Adito Vardé Primero que pone Único doble Que pone Único doble Líder Galicia Galicia Solitario Está ganando en goles Y asistencia Goles en todas las competiciones 30 Harry Kane por debajo Alexander Mitrovic Por más para abajo Y Kilian Mbappé Son los máximos goleadores Del año Para que tú veas Grande Adito Que le salió la mentalidad Junto con esta historia De paso hablo De la historia Goles producidos en el año 29 Cristiano 26 Harry Kane Sigue liderando La estadística De él Estoy hablando con un chamaco Ahí en En Twitch Y diciendo Harry Kane Mucho más que Cristiano Este año Porque está la Bundesliga Brother La Bundesliga En el contexto Que está Harry Kane Es más fácil Para Harry Kane Se divide el goleador Y tiene tantos goles Que para Cristiano Con el Arnazal Mucho más fácil Las Arnazal Están en un contexto De equipo Ganador Y dominador De liga Solo está La Bundesliga Harry Kane Y Cristiano Está solo Con su equipazo Pero solamente Tiene la legislación Que tiene equipazo Y a Petro a favor Increíble Vayan a ver el video De Daguito completo Para que entiendan Toda la historia Todas las competiciones 41 Cristiano Goles producidos 33 a Harry Kane 30 a Mitrovic Y quién le ve Mirá en Mitrovic Como se están golando Mitrovic Como se coló Y 10 goles Para ganar 10 goles ganadores Tiene nuestro querido Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro Koski Vayan a ver el video Completo De Daguito Verde Que tiene más cositas Y más detalles Y más requitos Bien bonito Seguimos con la mentalidad Otro más Mira Life you dream now Viviendo Su sueño era 300.000 De motivación Skill Jugada de la Juventus Otra rutina Football on Fire Este tiene que ir con el fútbol Cristiano Palabra Motivación Mira Mira Aquí lo dice Aquí lo dice Vamos a ver Vamos a ver lo que dice Pichardo Solución para la muerte Todos los demás Están en la motivación La vida es bella ¿Sabes? La vida es bella A cosas Es que tenemos un ídolo Es que tenemos un ídolo Bro Tenemos un ídolo Echa para atrás bro Tenemos un ídolo Y a los documentales De Netflix De Diego Fútbol Tenemos un ídolo Que nada más Que no solo sirve Para meter goles Para estar aquí Para los otros Para la basura Y hay una cosita Que la gente decía Un mito de Cristiano Ronaldo Que decían Que es fake Que salía al terreno Con perfumito Y con cosas Cristiano lo desmiente En una de las entrevistas Que le hicieron a él Vieja Que las puse hoy Así que mi hermano Esa es Cristiano Ronaldo Bro La mentalidad Es algo increíble Mientras tanto Vamos a seguir Con nuestro camino Bien bonito y sabroso La supercopa hoy La ganó Nuestro querido Madrid Bien bonito y sabroso Vayan a ver el video Y mientras tanto El balsa entrena En la complejo Del Aguilar Y el Madrid jugó Y entrenó En el complejo Del Arnasal Increíble Y tremendo Recibimiento Del Arnasal Bro Y Cristiano Junior Llegando al Arnasal De Joduguay Cristiano Junior Para ir al partido Del Madrid Y ver al Madrid Hacer uno de los mejores Partidos de la temporada Vayan a ver el resumen En el segundo canal Lo tienen ahí Y ojo Cuando vuelve Cristiano Ronaldo El 14 de febrero Vuelve de forma oficial Nuestro querido Cristiano Ronaldo Santos Aveiro Aquí tenemos Al Arnasal De los Arnazares Próximo partido Contra el Shanghai Ese es el calendario Del Bichat Doggy Próximo partido Shanghai Vamos a ver Si lo pone Próximo partido Shanghai Después viene el día 28 24 Juegan Pero amistoso Amistoso contra el Shanghai Después amistoso contra el Shanghai El 28 Después vuelven El primero Contra el Arnasal El 8 de febrero Día de mi cumpleaños Vuelve contra el Aguilar Arnasal En un partido amistoso Y ya después Vuelve y entra el calendario Oficial Del Arnasalito Aquí abajo Aquí lo tienen Mi gente 14 Champions League Contra la FIFA No nos movemos del reino Estamos tranquilos En Arabia Sordita Después vamos contra el El Alphatet Bien bonito Estamos bien cargados En febrero No está tan malo Primero contra el Aguilar Pasa lo que pase Después vamos contra el Aguilar Y después A los 8 días después Empezamos la temporada Con el Champions League Arnasal contra este Pelagato Después tenemos Arnasal Alphatel En febrero tenemos Contra la FIFA Y después tenemos Contra el Alchavap Tenemos 4 partidos Oficiales 1, 2, 3, 4 En febrero Cristiano Ronaldo Y un hilo de los jugadores Que siempre han hablado Bien de él Mbappé Que han preferido Cristiano Mbappé ¿Quién es este? Este es Helley Haaland Le están preguntando Pensaba que era este Me miré a Cristiano Ronaldo En Youtube Y siempre me gustaron Las cosas importantes Que hacía él Especialmente cuando hacía Cosas dentro del área Rafael Leao Ronaldo Ronaldo Eh Julu Ronaldo También Mati Delay Delay Tenemos también Aquí en Pelagato A Mason Mount Hablando Esto es con videos Con pruebas También tenemos A Asaka Bucayaka Asaka Cristiano Ronaldo Tenemos también A Cristiano Ronaldo Ayubado Feli Ayubado Feli Todo bien Todo bien Con Anthony Anthony también lo tenemos Al lado Aquí tenemos A Garnancho También Haciendo el Siu Garnancho También tenemos Todos los jugadores Son su rol mode De los nuevos Son los jugadores nuevos Que han hecho su rol mode Bien bonito Y bien sabroso Nuestro querido Cristiano Ahí tenemos Cristiano Ronaldo Con un jugador Del Aguilar Con un defensa ¿Cómo que se llama Este pelagatón? Yacer Ansharani Ahí tenemos Jugador del Aguilar Se tiró una foto De nuestro querido Bichat Doki Sale un video también De Bichat Doki Ahí está la Tisli Más fuerte de la historia Más dura Con Cristiano de Goat En Leyenda Ponen a Maradona Pelé Cruyff En World Class Ponen a Zidane Ronaldinho Enrique Ponen a Luis Suárez Iconi Iconico Player No entiendo por qué Ponen a World Class Luis Suárez Y a Messi No lo ponen Bueno en fin Benzema Para mí mejor que Suárez Igual que Iniesta Mejor que Suárez Para mí mejor que Suárez Hasta Messi Mejor que Suárez Si le quitamos las cosas A Negre Y de esa historia Iconico Player Ponen a estos pelagatos Y a Grey Player Igual que Neymar Por arriba de Suárez Yo no sé Y tenemos aquí Al Madrid Que en el estadio Del Bicho Fue que llega A la final De la Copa De la Supercopa De España Vamos a hablar Después de este tipo Ahí tenemos una imagen Del Bichat Doki Tirándose una foto Bien bonito Y bien sabroso El Bichat Doki Ahí con su viejo Anda activado a Cristiano Esto es Cristiano Ronaldo Hoy con otra gente Está más cuestión De qué Este equipo qué cosa Pero con un equipo Ahí de Dubái seguro Y tirándose la foto Porque Cristiano Estaba entrenando En ese complejo Cris No estaba usando nada Y qué pasa No estaba usando nada Cris O sí Ahí está el Bichat Doki Estaba entrenando hoy Tranquilamente jugando hoy Y aquí pone Ya saben que en Madrid Nunca se rinde Nos vemos el domingo Y pone La 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 Lo pone ahí En Árabe Este es el video Que subí hoy Manita de Madrid Partido épico Tienes que ir a verlo Yo si estoy Voy a verlo Y tenemos que estar Ronaldo Hoy en un restaurante Con este señor Que no se sabe Ni quién es Seguro de un negocio Nuevo Que va a ser Nuestro querido Cristiano Mira como la nasal Recibía en Madrid Increíble Todo tenido Blanco La nasal Completa Madrista Y Cholo Simeone Quejándose Quejándose Porque todo el estadio Era de Madrid Claro Pero quien te manda A ser del Atlético Mira la jugada Épica Del Madrid Mira la jugada Épica Vamos a ver La épica Porque esta es la Nesca Mira lo que dice Ahora vemos lo de Brahim Mira lo que dice La normal de Gary Neville Dice Metí en mi Toti A escuchar En mi Toti Escogí a Messi Y Gary Neville Yo escogí Yo fui por Vinicius Tiene 35 goles De contribución Este año Dice Jamie Carrey Es un chiste de liga Es un chiste de liga Que ha hecho el Real Madrid Para ganar Yo no entiendo Mi hermano Yo no entiendo Que le pasa a este tipo Bro Estás poniendo a Messi En tu Toti Y usted le dice Que Vinicius Está con un chiste de liga Pero donde coño Está Messi entonces Y aparte Yo no entiendo una cosa Bro Porque Algo que puse yo acá arriba Que reaccioné a esto Y dije Bro Hay algo que nunca entenderé Cómo es que Messi humilla Por privado A este pelagato Diciéndole burro y donkey Llamándolo burro y donkey Faltándole respeto a él Messi Por privado Diciendo no hables más de mí Que eres un burro Y vienes tú A chuparle la pen A Messi Día sí Y día también Es algo que no entiendo Bro Cristiano Ronaldo Le falta respeto A cualquier periodista Ese periodista A muerte A muerte Ese periodista Bro A muerte Ese periodista Bro Yo no entiendo Qué es lo que pasa Bro Pero Yo alguna vez En la vida Voy a tener que Alguna vez En la vida Voy a tener No sé No sé Yo no sé No sé Lo que tienen Estos jugadores No sé Lo que tienen Estos jugadores Ya encontré Ya encontré Al tipo Ya encontré Al tipo este Que dijo Lo que tenía que decir Vamos a seguir Con nosotros Vamos a subirlo Más que faltos Es una mentira Ya encontré El video Del tipo Que dijo Aquellos factos Alguna vez Seguimos Porque lo Ya en mi carro Es una tontería Increíble Aquí está La escena Bonita Que estaban Estos Las mujeres De este tipo Y o Gina En la casa Con su collar De perla dorada Tomándose Un champán Cristiano tomando Agua con hielo Madre mía Cris No te das Ni un día Una cosa Iphone Contrato Cerrando Contrato Nuestro querido Cristiano Ronaldo Cerraron Contrato Multimillonario Este tipo Hay que saber Quien coño es Penny Night Holiday Free Friend Estos no son Friend Este es el 11 DJ Mario Bankan Dice Poner vuestros 11 Los Totti Y yo digo Bro Le queda bien Pone a Mbappé Cristiano Y Messi Bro Le queda bien De esta gente De los De los máximos Streamers del año De los más grandes De las plataformas Es un Queda bien Con Cristiano Y con Messi Porque Ibai Se ve a la cara Que es Messi Lovel Entonces queda bien Con Cristiano Para que en su comunidad No lo ataque El compañero De DJ Mario Es Cristiano Copata Full No le cae No le gusta a Messi Pero queda bien Con Messi Porque si no La comunidad Se lo mata Con sorte Dejen el miedo Que ustedes son Grandísimos Ustedes Da lo mismo Que pierdan 10 pelagatos Argentinos 20 pelagatos De allá De América Latina Que se yo Que no se van a quedar Sin view Sin dinero Con sorte Dejen el miedo Dejen el miedo Y las cosas como son Y por eso Que había que hacerle esto Al descarado DJ Micarra Y basarle en blanco Por eso había que hacerlo Dejarlo en blanco Dejarlo en trocadero Por eso había que hacerlo Mira como se quedó mirándolo Tan rendidor Le pasaron por el lado Dice a ti no te voy a ver Mira como se queda Y evadió a todos los pelagatos Me acuerdo Como si fuera él Miren lo que dice Speed Porque le digo a Ronaldo Que no le gusta Messi Porque es bajito Y aclaró Cristiano es muchísimo mejor You a gamer You a gamer? I used to play Boom No deals Oh God You know what it is? That's the bala d'or Yeah Bruh Look at that Bala d'or No pick it up Pick it up Pick it up I don't even want to touch it I want the bala d'or Damn So this is what it feels like Damn Cristiano and Messi They have much more Than me Cristiano and Messi Tiene mucho más Que yo No Ronaldo Has much more Not Messi Ronaldo tiene mucho más No Messi Ok You love him more Cristiano than Messi Si Yo amo Ronaldo Moistro man Ok Ronaldo mucho mejor My hermano You know Ronaldo Is the goal You're the goal too No I don't like Messi No I don't like Messi No me gusta Messi Why Why Porque es chotico Y es malo Ronaldo es mejor Y tu sabes que Cristiano Ronaldo es mejor Tu eres el papá de Ronaldo Ese es tu hijo Pero es triste Como Ronaldo Se le viró a Cristiano Y cuando Cristiano siempre ha dicho Que su ídolo de toda la vida Es este tipo Pa' que tu veas Como son las cosas Cristiano siempre ha dicho Mi ídolo es Ronaldo Nazario Siempre Mi ídolo es Ronaldo Nazario Y que sea otro delantero más Pero mi ídolo siempre ha sido Ronaldo Nazario Y este tipo se le viró En vez de ser fan a Cristiano Se le viró siendo madridista Me gustan los dos Yo me gustan los dos Ey bro You know But Chad This is it My belly Hold on Can I take a picture with this real quick Take a picture together Yeah Oh my fault Let's go outside Let's go outside Yeah Yeah Mira como corre Brahim Dios mío Le vanó mal al portero blanco Colazo Que grande brother Que grande Papá salió con una ventaja increíble Y se acaba el partido Mira la repetición de nuevo Saque de banda La despeja Como quiera Y Brahim corre 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 Claro el portero no corre más que el tipo Increíble Y miren este momento Miren este momento El mejor descubrimiento de la historia El mejor descubrimiento de la historia Miren este Ferguson lo único que hay que agradecerle en su vida es eso Que escogió a Cristiano Ronaldo aquel día en el Sporting Habían 11 jugadores para escoger Más los que entraron Y escogió al bicho Porque le vio el talento y le vio el voltaje Y esto lo pone Oh my god 21 años Cristiano Ronaldo Ha metido más dribbling completado en su prime Que le unen Messi Cristiano Ronaldo completó en el 2006-2007 230 dribbling Cuando Messi en su prime completó 220 dribbling Si quieren hablar de dribbling Ahí están los datos que factorizan brother Ahí están los datos que factorizan Y hablando de Eminem Esto decía Eminem Siempre la mejor persona se convierte en la persona más odiada del mundo A mi me pasa en la música Y a Cristiano en el fútbol Y aquí Eminem hace Sue Eminem Ultrafan a Cristiano Hace Sue Grande Eminem Lo hace Dice vamos Vamos Y aparte Es que lo hace bien para atrás Si tuvieras así Y abre las manos Porque la música también se puede parar así para las manos Él lo hace para abajo Y hace Sue bien cabrón Es Sue Es Sue Es Sue Grande nuestro querido Eminem en la casa Y aquí tenemos la entrevista Pequeña entrevista Cristiano Bueno pues hablamos de tu perfume Para que momento recomendarías este perfume Y para que tipo de hombre Bueno no tiene recomendación especial Yo pienso que todo el mundo Si le gusta oír bien Pues Poner una fragancia Cristiano hablando de su fragancia Yo pongo siempre Cristiano hablando de su fragancia Y es bien uno de los mitos Que Cristiano va Super arregladito Super perfumado Recomiendo a todos los tipos de nombres Porque es un perfume Bueno No muy fuerte Que no me gustó muy fuerte Es suave Y recomiendo a todos Así que La gente le va a gustar ¿A qué huele Cristiano Ronaldo? ¿Qué tiene desde reciente este perfume? ¿Qué tiene? Casi todo Porque fue Mucho tiempo Elaborando la idea De hacer un buen olor En primer lugar Porque yo pienso que eso es lo más importante Haciendo los testes De cítricos De madera De muchas cosas De Apple Y yo pienso que el resultado final Se quedó muy bueno Y ha tenido la oportunidad De probar antes Y me ha gustado Y también la ¿Cómo se dice? La embalaje ¿Cómo es? La embalaje Sí, la embalaje Y todo La color Gold Sinterifica mucho conmigo Porque me gusta todo Con mucha luz Con mucha alegría Y por eso yo pienso que el producto final Fue Fue Bonito Y yo pienso que también Muy sexy también ¿Qué importancia le das a una fragancia En tu día a día? Por ejemplo Antes de un partido ¿Te perfumas? Antes de un partido Antes ya no me preocupo Si no es peor Porque así se van a saber Donde estoy Y así no es bueno Yo prefiero que no sepan Viste lo que dice Yo nunca Yo antes no me preocupa Que 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 me ¿Cómo se llama esto? Que me Que me echar perfume Antes del partido Porque si no saben Donde estoy Antes de los partidos Por la mañana Pero Antes no Nunca Nunca lo he hecho Pero yo pienso que Nunca lo he hecho Entonces la gente se inventó Las falazas y la mentira Que no haya perfumaditos Bonitos Aléctricos a eso Sorte Este tipo más profesional De la historia Que es importante Hace parte de mí No solo por ahora Vayan a verlo ahí Aquí tenemos la cara Del tipo Miren esta historia Si los Madones de Oro Fueran Todos justos El Nader en el 2010 Factos Messi en el 2011 Factos Cristiano 12 Ribery 13 14 Cristiano 15 Messi Y aún es mal 16 Cristiano 17 Cristiano 18 Cristiano Bandai 19 20 Lewandowski 21 Lewandowski Y Haaland 22 Pero Todo fue una mierda Vamos a ver la cara Del tipo Que pusimos hace años En el video El hombre que retrata a Messi Completamente Quiero esto para otro video Vamos a dejarlo para otro video A este tipo Que retrata a Messi Con muchos factos La prensa dice la verdad Este tipo Le quería enseñar Estaban los dos en apogeo A Ronaldo no le soportaba Mañana le meto Este video completo Para que vean la cara completa Este video que saben cuál es Era superior a mis fuerzas Y fui una vez a ver Ahí lo tienen Así que mi hermano Si te gustó el video Vea tú sabes Lo que tienes que hacer Y a Progresi Shop Corriendo Porque Progresi Shop Ahí tienes toda la capital Del momento de Cristiano Primera, segunda, tercera La cuarta La quita Con Coyo Ripillo Tiene 12% de descuento Recuerda hermano Que hay que darle like Suscribete, comparte Recuerda Recuerda Vayan a ver el video En el canal De Pillo Madrid De Madrid Vayan a verlo Debatiendo con Messi Que están calientes Y ardientes Y si quieres debatir Si eres Messi Lo que te bate Está abierta la pampara Allá A la ¿Cómo se llama esto? A la Al canal de Pillo Play Pillo Play Que va a ser donde Deje toda la basura Que yo pueda meter ahí Y la voy a meter ahí Toda la sal Y en Pillo Game Voy a seguir subiendo Juego y partido Y cosas que tengo Una temporada Con Cristiano y más bonita Ahora es automático Que te coger Espero que la reciba Un pretoático Patico por la calle Dale camión A cada vez Cariño Cuídalo Si puedo Estar los dos Todos los filmes Me los manda por Twitter Para yo ponerlo En este canal Abrazo automático Chao Bum Yo me enojo Esto es pa' ti Pa' cualquiera Robo No me cabrera Cabrera Me cabrón